¡Hola, hola! Bienvenidos al canal de Vive Nail Acrylate. Bueno, os traigo unas cositas que he comprado y bueno, pues vengo a enseñarles, ¿vale? Bueno, he comprado cuatro esmaltes, a ver si los puedo coger, de la marca Nailpolis, he cogido estos cuatro colores, pues, bueno, este ya lo he utilizado y este también, y la verdad que me gusta mucho cómo quedan, y además que no tardan en secar, secan pronto, y así que pues he cogido uno granate, no es rojo, es un rojo granate, muy bonito, la verdad que me encanta, y uno negro, el negro siempre viene bien para tenernos, la verdad que son súper, súper, súper bonitos, ¿vale? Bueno, pues eso, los cuatro esmaltes por aquí. Y también he cogido este otro esmalte de Mary Louie, y es que es un verde, un precioso, un verde así tornasol, muy, 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 muy bonito. La verdad que me ha gustado porque es un color diferente a todos los que yo veo, porque estos son colores más comunes, pero este la verdad que no, y además que es una marca buena. Así es que, bueno, pues este por aquí también, también he cogido de la marca, si no lo veo bien, a Esi Makeu, que es unos brillitos en rosa, un rosa fuchsia, muy bonito, la verdad que precioso, chulo, chulo. También un esmalte de Marga de Astor, color vino, es un color, este es un color vino y de Marga de Astor. También es un buen esmalte, es una marca buena, y aparte también seca, seca rápido. El color también lo seca rápido. También unos, un gel y un tos, yo soy un tos coat, aunque son un poquito chiquititos, pero están, no los he probado, me supongo que tiene que estar bien. También, el de la marca Meijay, o algo así, bueno, es que no sé cómo se llama ahora, Meijay. Bueno, si vosotros veis el nombre, lo veis, y bueno, también son chiquititos, estos son, los remates son muy grandes, estos son chiquititos, y bueno, vienen bien para un, una urgencia. También, me ha venido ya, por fin, me ha venido unas pinzas, que pedí hace ya tiempo, y bueno, por fin han llegado. Pues para coger cualquier cosilla pequeña de visitería, porque me veo negra para, aunque tengo yo unas pinzas por ahí, para coger la visitería, pero bueno, he pedido estas porque me ha gustado, me ha gustado esta. Estas son de la, de una forma que hace así curva, y esta, bueno, pues una, tiene, es de pico, y bueno, la verdad que hacía tiempo que la, que las estaba viendo, y digo, bueno, me apaño, me apaño, pero bueno, que el apaño es que al final, mira, al final digo, lo pido, y ya está, porque, porque, bueno, que viene bien, viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, también, una lámpara, una lámpara pequeña, porque, para llevármela de viaje, porque tengo la grande, y eso es un muerto, y cualquiera se lo lleva de viaje. La vuelta más que, bueno, es una lámpara, pues cuando tenga que hacer alguna cosilla así de, de poco, pues bueno, pues me la llevo, y así, como esto ocupa un poco sitio, esto se pone en el, en el, se acopla al gladiador del móvil, y la verdad que, viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, otro esmalte, este es, en lila, o, como se dice, es holográfico, también lo he utilizado ya, ya lo he estrenado, así es que, y el holográfico es poquito, no se ve mucho, pero bueno, se ve más aquí en el, en el frasco, que, en realidad, es, en la, en la uña, pero bueno, no se distingue así muy bien, pero bueno, está chulo, es de Bonpretty, y bueno, pues que, no está mal, tampoco. ¿Qué va por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, también, he pedido estos polvillos, para hacer el efecto sirena, en rosa, porque a mí en rosa me encanta, y bueno, pues he pedido unos polvillos para hacer el efecto sirena, ¿vale? Por aquí, esto, también, ah, de un lápiz, un cero, un lápiz de estos, un poquito, va a venir un poquito torcido, pero bueno, mientras coja la, la visitería, me apaño, y ya lo he probado, y sí, la coge, la verdad, que coge de maravilla, muy bien, muy bien, muy bien, coge muy bien la visitería. También, pedí estas láminas, para hacer el espejo roto, y la verdad que las he visto como son, y muy bonito. Esto que se ve, azul o lila, es que, es un color así, lo gráfico también, y este es en rosita, y la verdad que, muy bien, muy bien, es muy chulo, también, chulo, chulo, chulo. ¿Qué más? Ah, bueno, también he pedido unos polvos, que me han venido aquí en esta bolsita, es el efecto camaleón, así es que para hacer un set de uñas en efecto camaleón, me ha venido aquí, pero yo los he puesto aquí en este cacharrito pequeño, para que se me sea más fácil de cogerlos y para ponérmelos en la uña, ¿vale? Así es que, este por aquí, y este por aquí. ¿Qué más? Bueno, pues ya está. De momento, es todo lo que tengo, que os enseño, y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, dedito arriba, suscribiros, aquí abajo, que es gratis, en el botoncito rojo, y suscritos, totalmente gratis, ¿vale? Y así tenéis notificaciones de los vídeos que yo haga y que yo suba, ¿vale? Bueno, pues, besitos para todos, chao.